Al momento en que descargaba un camión con mercancía, un hombre sufrió un infarto fulminante. Esto en una frutería ubicada sobre el periférico Luis Echeverría, en la entrada de la colonia Vicente Guerrero. Tras estos hechos, la noche de este viernes, Ignacio Zamora Flores, de tan solo 57 años, cubría su jornada laboral en este lugar. De manera normal, descargaba este camión con paquetes de refrescos, cuando ante la presencia de sus compañeros se desvaneció. Al verlo inconsciente, pidieron una ambulancia y aunque los paramédicos no tardaron en llegar, para entonces esta persona ya no comenzaba con signos vitales. Familiares del fallecido indicaron entre las autoridades que padecía de problemas como diabetes e hipertensión. Tras realizadas las diligencias de campo correspondiente por parte de personal de servicios periciales, se procedió al levantamiento del cuerpo y traslado al servicio médico forense para confirmar las causas de este fallecimiento.